¿Cuál es la sensación de poder comenzar un campeonato nacional, una suerte, una liga nacional en este campo de hockey? Bueno, ya estoy sin palabras, ¿no? Sí es algo que hemos soñado mucho tiempo, recuerdo por allá en el 2003, creo, si no me equivoco, 2003, 2006. Cuando ganamos la mayoría de los Ode Sur, pidiéndole a la Federación Panamericana que nos apoye y que nos dé un gran para poner una cancha sintética, ¿no? Y ahora es tan curioso que ahora que tenemos estas dos canchas, gracias a Lima 2019, tanto la Panamericana como la Federación Internacional nos ofrecen hacer torneos. Entonces, eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, bueno, el próximo año tenemos el Panam Challenge y el Campeonato Sudamericano, ambos eventos hechos acá, en el mes, a fines de junio y principios de julio. Muy bien, con lo cual se hace, se da una continuidad a este lindo estadio y a este lindo cenario. Sí, definitivamente, ¿no? La continuidad siempre hay que darla. Agradecemos ahora al Lima 2019 que nos han permitido utilizar las instalaciones. Ha sido maratónico el trámite, pero al final llegamos a un acuerdo y siempre con buenas intenciones por parte de ellos y por parte de nosotros. Nosotros tenemos las canchas hasta diciembre para los torneos de mayores y de menores y a su vez quizás hagamos unas capacitaciones, ¿no? ¿Y este tipo de torneos ayuda a continuar con el crecimiento del hockey? Definitivamente, ¿no? Es un evento, un torneo al cual da a conocer el deporte prácticamente en la zona. Tengo entendido que hay mucho público que está viniendo de afuera. Ahora, por la mañana que caminaba por alrededor de la cancha, viendo cómo está la cancha, cómo la han estado tratando en este último mes, en el cual prácticamente no se juega nada. La gente me preguntaba de afuera del venue, del cláster, me preguntaba si podían entrar a B. Le dije, sí, claro, vayan por la puerta 1, por la puerta 2, entren, me van a conocer el deporte. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Nos queremos hacer que el hockey sea conocido en Villa María del Triunfo. Que se traiga a los colegios, que aprendan y desarrollar el deporte en esta zona, ¿no? Gracias.